Y nos encontramos en el sector Aprende, como usted ya lo acaba de ver, nos encontramos, siempre estamos felices de que la doctora Teresa González, que es directora ejecutiva de Aprende, siempre nos visita y nos da más información. Y hoy estamos con un tema muy interesante. Bienvenida, doctora, siempre es un gusto tenerla acá. Usted nos ayuda mucho a aprender. Bueno, buenos días tengan todos ustedes. El gusto es mío poder volver acá al programa para poder informar sobre otro método anticonceptivo. Hoy estamos ya hablando de otro método anticonceptivo y ya llegamos a las preguntas, doctorita, ¿qué es el PAE? Bueno, la píldora anticonceptiva de emergencia es la PAE, ¿no? Es un método que está en la clasificación de métodos anticonceptivos hormonales. Esta píldora anticonceptiva está compuesta por hormonas parecidas a las que produce el organismo de la mujer. Hablamos en específico del levonorgestrel en 1.5 miligramos. Así es, doctora. ¿Y cómo funciona en este caso esta píldora anticonceptiva? Bueno, la píldora anticonceptiva de emergencia tiene dos mecanismos de acción. Uno es que inhibe la ovulación, evita que el ovario expulse un óvulo que normalmente nosotras las mujeres cada mes nuestro ovario ovula. Pues tomando la píldora anticonceptiva de emergencia detiene esa ovulación. Y por otro lado va a ir a espesar el moco cervical. Decirles que por naturaleza nosotras las mujeres tenemos una secreción que eliminamos a nivel del cervix. Y pues esa secreción se va a ir a espesar si la mujer toma la píldora de emergencia. Al espesarse este moco cervical, ¿qué va a pasar? Los espermatozoides van a tratar de ascender, pues evita el ascenso del espermatozoide. Por lo que no hay espermatozoide que ascienda y no hay óvulo que ha sido expulsado. Por lo que no habrá la unión del espermatozoide con el óvulo. No habrá fecundación y mucho menos embarazo. Bueno, dice que estas preguntas son un poco obvias, pero es necesario. Doctorita, ¿qué es fecundación y qué es embarazo? Porque son dos distintas etapas. Así es, a veces las jóvenes que tienen ese temor dicen, no, anoche tuve relaciones sexuales y ya estoy embarazada. No es así, tiene que pasar un proceso. Ya decíamos que fecundación es la unión del espermatozoide con el óvulo que ocurre en el tercio externo de la trompa de falopio. Y embarazo es pues la implantación. Después que ha habido la fecundación de estas dos células, pues tiene que recorrer, esto ocurre en las trompas de falopio, lo que hace es recorrer e ir a implantarse a nivel del cuerpo del útero. Una vez que esta nueva célula espermatozoide y óvulo fecundado va y se implanta a nivel del útero, a partir de ese momento llamamos embarazo. Así es, doctora. ¿Puede tener un embarazo este curso? No, tomando la píldora puede haber la desesperación a veces de la mujer. Dice, yo no quiero quedar embarazada, pues tomaré la píldora anticonceptiva de emergencia, creyendo que va a interrumpir ese embarazo y no es así. Como son hormonas sintéticas parecidas a las que produce el organismo de la mujer que contiene la píldora de emergencia, pues ahí es que más bien va a ir a fortalecer la implantación del embarazo. Así que están escuchando. Bueno, en realidad tenemos desinformación, doctorita. Nosotros a veces lo hacemos y las mujeres que nos están viendo en este momento, si son tan gentiles también pueden llamar aquí al canal y hacer las preguntas que tenemos aquí a la experta. Doctora, ¿qué debemos tomar en cuenta en el momento de comprar este tipo de píldoras? Porque obviamente hay muchas marcas, mucha variedad. Así es, lo principal es que se tiene que comprar. Para comprar más bien tenemos que ver la fecha de vencimiento, si está pasada no podemos comprar, ver el tema de las cajitas. Si en caso, por ejemplo, las cajas están manchadas, tienen algún daño en esas cajas o están rotas, pues podemos decir no porque definitivamente nosotras estamos comprando este método anticonceptivo. Segunda situación que debe ver la persona para poder saber si puede o no utilizar, pues aquí tenemos la posología. Esta posología son las indicaciones que tiene que tener, cómo deduzar, qué efectos tiene y demás. Pues esta tiene que estar en castellano. Si está en inglés, francés, ojo, cuidado que sea un producto de contrabando. Por eso es importante tomar en cuenta esta situación. Doctora, ya también hay diferentes marcas, o sea, no estamos acá para hacer publicidad, pero obviamente tenemos que saber dónde también. Tenemos las farmacias, pero específicamente, ¿dónde podemos comprar esta píldora? Bueno, en las farmacias, hay en las redes, existen las píldoras de emergencia. Lo principal, pero para que la persona, la joven, el joven que ha tenido relaciones sexuales con su pareja sin protección, pues puede ir a las farmacias para poder comprar. Lo principal es que esté informado o informada y poder decidir sobre un método específico. Ahora, nos preguntaremos, ¿por qué la diferencia de píldoras? ¿Por qué una tiene dos dosis y otra solo uno? Exacto. Pues tenemos acá la que tiene dos dosis, está compuesta por levonorgestrel 0,75 miligramos. Si la mujer decide por esta píldora de dos dosis, ¿cómo debe tomar? La primera píldora lo más antes, después de la relación sexual, y la segunda hasta las 12 horas de la primera. Si la primera tomó 8 de la mañana, la segunda puede tomar 9 de la mañana o 10 de la mañana, máximo dos cerdos. Lo principal es que esté dentro de las 12 horas, pero si en caso para evitar olvidos y demás, sí puede tomar las dos píldoras en uno lo más antes, después de la relación sexual. Ahora hay otra píldora que es solo una, compuesta por una sola dosis, y quiere decir que esta píldora contiene 1,5 miligramos de levonorgestrel. Si ustedes se dan cuenta, la que tiene dos dosis es 0,75 cada uno. 0,75 más 0,75, 1,5 miligramos de levonorgestrel. Esa es la importancia que uno tiene que informarse y saber qué es lo que está tomando. Doctora, hoy nos ha enseñado mucho acerca del tema de la píldora anticonceptiva de emergencia, o lo que muchas llaman pastilla del día después. Entonces, queremos también invitar a que nuevamente nos acompañe la siguiente semana. ¿Qué tema tal vez tocaría más adelante, doctorita? ¿Qué sugiere usted? Tal vez tendríamos que ver el yectable, ¿no? Que también está dentro de los hormonales, los métodos hormonales. La doctorita, algo que nos decía una amiga que, bueno, ve, le cuento que ve el programa, y obviamente por reserva no lo ha pasado a mí. Ella decía, si yo tomo esta pastilla, estoy tal vez arriesgando algo de la salud, porque hay muchas personas que la toman demasiado. Entonces, ¿qué sería mejor, doctora, ya directamente utilizar un método permanente? Claro que sí. Estas píldoras, ¿en qué situación la píldora anticonceptiva de emergencia debe tomar? Debe ser en tres situaciones. Cuando la mujer ha tenido relaciones sexuales sin protección, cuando la mujer tuvo relaciones sexuales y estaba utilizando un método anticonceptivo de uso regular y falló, por ejemplo, la ruptura de un condón. Y tercera situación, en casos de violaciones sexuales. Entonces, son esas tres situaciones que la mujer puede tomar esta píldora, pero no es bueno que haga uso desmedido. Porque ya les decía, como son dosis hormonales en elevadas, bueno, en elevadas dosis, valga la redundancia, pues si hace caso omiso y toma y toma varias veces y por mucho tiempo, pues puede haber a la larga una alteración hormonal. Bueno, doctora, entonces le invitamos a que en el siguiente programa podamos ver ya uno de estos métodos permanentes que podemos tener las mujeres hoy en día. Doctora Teresa González, muchas gracias. Sus palabras ya para ir. Bueno, pues nada, agradecerles por la invitación y si hay más dudas, más preguntas, pues pueden visitar a la página web que es www.aprendeaprevenir.com.go y de esa manera tomaremos el control de nuestras vidas. Tener en cuenta una información completa, visitar al médico o a su médica, ¿qué método es el más adecuado? Aprende nos enseña. Asociación para la prevención de embarazos no deseados. Aprende Bolivia. Aprende la prevención de embarazos no deseados 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 no des